hola a todos bueno como siempre lo primero dar las gracias a toda la gente que ve los vídeos que se suscribe que comenta que comparte y quiere dar ahí un saludo compañeros bueno hace un tiempo y un equipo de música gratis con un dvd que por ahí os dejaré una tarjetita pues bien con las televisiones también nos podemos hacer un equipo de música los altavoces sólo es cuestión de buscar el positivo y el negativo que voltaje va está en concreto va a 12 voltios tendremos hasta la placa para con el mando poder controlarlo bueno necesitaremos de un cable como éste un rca con conexión trs que éste lo vamos a conectar al móvil y éste a la placa vamos a enchufarlo lo conectamos le damos al play alimentamos a 12 voltios positivo y negativo ya se ha encendido la luz pues ahora con el mando lo conectamos bueno como veis no distorsiona lo más mínimo tenemos que hacer un poco de la luz y el tendremos el control de volumen o bien por el móvil o bien por el mando a distancia como va a 12 voltios esto lo podemos instalar en un coche también nos podemos hacer un equipo de música en casa lo que nosotros queramos para que veáis la utilidad cuando se estropean las televisiones le podemos seguir sacando provecho como equipo de música gratis pues nada espero que os guste si es así le dais a dedito y si no nos vemos en el próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.